Daniel, ve la cara ¿Me puedes decir por qué vos sos tan boludo? O sea, mira, después tú Mira, tú me prometiste algo y no lo cumpliste Que eso ya algo se llama fidelidad Mira, sí, yo sé que somos amigos y todo Pero güey, le estabas poniendo mucha atención a tu novia Y no me estabas parando bolas a mí No me estabas parando pelota Ah, y entonces cuando yo tuve que agarrar A Tadeo Ahí sí empezaste a prestarme atención ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Ah, que sí, resulta que como yo te dije que tu novia fue uno infiel Y bueno, te estabas engañando con cinco tipos Y bueno, terminaron ¿Y qué? ¿Por qué? Porque no me hiciste caso Porque el que no me hace caso, pácatas estrella ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahora por tu culpa, Tadeo O sea, tiene el corazón por las nubes Y literalmente estaba Oaxaca Y él quiere llegar hasta allá arriba ¿Sabes? O sea, me pidiste que nos casáramos, güey O sea, esto es tu culpa, cabrón Sí, es tu culpa Ahora cómo le explico al pibe Que yo soy, no sé Soy una mujer que necesita atención Yo qué sé, tío Joder ¿Viste? Por tu culpa O sea, tú no te puedes quedar calladito por un momento Tú no te puedes quedar tranquilo, güey No te puedes quedar tranquilo Siento que al pobre pibe le rompí el corazón Siento, o sea, no puedo con la culpa, güey O sea, siento que... Que no sé, güey ¿Por qué el amor es tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no Yo solamente lo hice como... O sea, güey O sea, fue el que más tenía confianza Él dijo que iba a estar ahí para mí Y güey, sí es buena persona Es del tipo básicamente frío Que no muestra tantos sentimientos Entonces por eso me da cosa, güey Por eso mismo Es que... O sea, solamente... O sea, ahora... O sea, por ejemplo Hace rato me fui a dormir antes de... De... De que... Después de que me dijo lo que me dijo Y güey No podía con el remordimiento de conciencia ¿Pero por qué? Porque tú, esto es tu culpa, cabrón Tú, esto es tu culpa ¿Cómo que por qué? Güey Tú tenías tu... Novia, tu pareja Éramos dos y dos, güey Pero ahora qué pasó Que tú te quedaste solo Y ahora yo tengo el remordimiento de un corazón roto ¿Sabes qué me dijo, güey? Que lo único que quería él Era borrar sus sentimientos O sea, digamos que hasta cierto punto Tal vez desarrolló algún sentimiento real por mí Sí, sé que todo pasó demasiado rápido Pero güey Yo no soy la dueña de su corazón Para decirle qué sentimiento retener O qué sentimiento sentir Entonces eso es lo que me da plata O sea, ¿por qué tuviste que estar tan pendejamente, güey? Si tan solo me hubieras parado Y no fueras hecho el desmadre que hiciste con tu... Con tu ex ahora Porque ya no son nada Porque descubriste que te ponía el cuerno como con seis vatos Y dijiste, cierto, me ponía el cuerno por boludo Y ves, yo te lo dije Yo te lo dije Pero tú no Tú no Ella no me es infiel Que no sé qué Y yo le estaba diciendo a ella Que vos también eras infiel ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Obviamente sí, tú Los dos son infieles Los dos son unos coño de madres Pero ajá Esa no es la idea Esa no es la idea Por lo menos de mi parte Pues tú eras mi amigo según Mi amigo Entonces agarrá Pero te fuiste con ella Y yo, bueno, chévere Entonces, bueno Yo me voy con Tadeo O sea, pero tú Entonces Por desgracia no somos dueños del corazón de la otra persona Entonces no puedes básicamente decirle al corazón Qué sentimiento sentir o no Y sí, güey Sé que pasó demasiado rápido Pero, güey ¿Yo qué culpa tengo? Es el corazón de él No el mío Mira, ni siquiera casi dormido por pensar en eso ¿Ok? Esto es un desastre O sea, ¿cómo es posible este suceso? Y lo peor es que todo es tu culpa Sí, es tu culpa, güey Es tu culpa, cabrón Yo lo hice solamente porque tú estabas haciendo lo mismo Y yo dije Ah, bueno Entonces se la voy a devolver Y, güey Sí es una persona que me inspira confianza Es el que más tiene confianza Como para pedirle eso Pero Güey O sea Pero no El niño tenía que jugar con juego Sí Con juego No puede ser O sea, no quiero que O sea Es que no quiero que sufra por mi culpa Sí Es una buena persona Y todo Pero La cuestión es que O sea ¿Cómo decirle a alguien que Que, güey Que Que las cosas no eran tan así Y que Más bien Fue demasiado rápido ¿Entiendes? O sea Güey Por ejemplo Tú eres romántico En el sentido mujeriego Digamos De afecto Cariñoso Sí O sea De Demostrar tus emociones Hablarlas Comunicarlas ¿Ok? Pero Taseo Es esa persona Que no muestra Tanto sus emociones ¿Ok? No es Tanto de hablar Es más bien De acto ¿Sí? Y Pues bueno Aparte De que Yo Este Pues ya sabes Lo que Lo que pasó Pues Él tampoco Contesta Rápidos Mis mensajes ¿Ok? O sea También es que Se tarda un Chingo Y yo le dije Que pues Yo era O sea Si quería eso Pues yo Se necesitaba Demasiada atención Entonces Toda la cosa ¿Entiendes? ¿Entiendes? O sea Entonces Ajá Ok No No tiene gracia Lo entiendo Pero ahora Entiende Estoy preocupada Yo por él O sea A mí Me importa Me importa Pero Digamos que Desarrollo Sentimientos Por mí Ay no Ahora entiendo El dicho El que se enamora Pierda Bueno Siempre lo había Entendido Bueno No siempre Llegó Hasta que Fui manipulada Por alguien Ese pendejo De mierda No No estoy hablando De Tadeo Estoy hablando Del Del otro Del que Bueno Del que Vino antes Ay Tú Me intento Tú no digas Que me intentaste Alejar de él También Porque Porque te voy a dar Un solo chipotín O sea Un golpe En esa cabeza A ver si Todas las neuronas Están trabajando bien Y si te afloja Un tornillo Yo vuelvo Y te lo Y bueno Yo creo que Con el golpe Más bien Yo creo que Te enderezco El tornillo Que te falta Porque O sea Tú no dejas De ligar Cada vez Que estoy En un Amigos Que Cada rato Hay una chica Güey Tú te le pegas Incluso si hay dos Se te pegan Y yo ¿Qué? What the fuck? O sea No entiendo No entiendo Ya más Entenderé ¿Ok? Mira La verdad No sé Cómo Qué hacer ¿Qué vamos A hacer Entonces Al fin Del cabo? ¿Cuándo Es su Cumpleaños? No lo sé Tampoco Nunca Me lo Dijo ¿Será Que con Una Fiesta Sorpresa O algo Así Nos Perdona? Bueno Tendría Que hacerlo Pero ¿Quién Sabe Cuándo Acaba De Hacer Su Cumpleaños? Yo creo Que más Bien Ya pasó Su Cumpleaños Sí Entonces ¿Qué hacemos Ahora? O sea Lo peor Es Es que O sea No me tienes Rencor Pero Pero quiero Agarrar esos Sentimientos Y obvio Cualquiera Pero Todo O sea Todo fue Demasiado Rápido Para que pudieran Desarrollar Algún Sentimiento Ok O sea Por ejemplo Mírate Tú Tú como Eres un Don Juan Mujereo Pues te Alejaste De tu ex Tu novia Antes Y Y ya Güey O sea Sigue viviendo La vida Loca Pero Él No es Tan así Entonces Eso es lo que Me preocupa De él ¿Sabes? No sé Qué hacer ¿Por qué Me metí En este Quilombo? ¿Y ahora qué? Lo llevo A comer Lo llevo O sea Pero Es que Siento Que Ay No sé No puedo No podemos Hacer un plan En el que Tú estés Adentro Es que Yo siento Que si Tal vez Lo siga Tratando así Pues Si lo sigo Tratando así Siento que Va a desarrollar Más sentimientos Tal vez El daño Va a ser Aún mayor Entonces No sé Dijo Que podíamos O sea No lo entendí Muy bien En el mensaje Que me escribió Pero Básicamente Me dijo Que podíamos Seguir igual Pero que si Había otra persona Se lo dijera O si Alguien más Me podía ayudar Con eso Que se lo dijera Entonces No No sé No entiendo Muy bien Sus indirectas Tal vez Quiere seguir Pero Tal vez No Porque quiere Borrar Sus sentimientos Entonces No sé No lo sé No sé No sé Qué pensar Un día De playa ¿Crees Que le apetezca Eso? Pues Podría ser ¿Sabes? A lo mejor Voy a hablar Con él Tadeo ¿Cómo estás? Sí Sé Que A lo mejor Rinas Tienes Que responder Eso Soy Tonta Por preguntar Eso Mira Sé Que Lo que te escribí El mensaje Que te escribí Dije Que Lo sentías Y Te había Hecho Daño Y bueno Tú me confirmaste Que sí Pero No Mira Quiero O sea Todo fue demasiado Rápido ¿Sí? Pero quiero Compensar Lo que Lo que pasó De casualidad Quieres Ir a la playa Este Es No sé Puede ser Hoy Mañana La verdad No estoy Segura Cuando te sientes Listo O preparado Es para Ya sabes Animar el ambiente Y toda la cosa Ay ¿Por qué me estoy poniendo Malditamente nerviosa? Lo siento Es que ya no sé Qué O sea Quería animarte Pero no sé Qué hacer O sea Ni siquiera Esto O sea Ni siquiera O sea Solamente Escuchas Esta voz Solamente Escuchas Tus nervios No parezco Yo Gracias por decir Que me tranquilice Pero es que Ya no entiendo Dices que Estás ahí Para mí Pero que Quieres Borrar tus Sentimientos Entonces No entiendo Absolutamente Nada Siento Que vas a estar Conmigo Pero a la vez No O sea Siento que vas a estar Conmigo a nivel físico Pero no a nivel emocional Entonces Tampoco sirve Es que Fue demasiado Inesperado Lo que me preguntaste O sea ¿Cuánto Cree ¿Cuánto crees Tú Que se tardan Las personas Para preguntar Eso? Mínimo Tres años Entonces Fue Algo que No sé Por qué Lo preguntaste Tan repentino O sea No me No me lo esperaba Cuando empecé Ahí O sea Cuando empecé A entender Que reaccioné Yo me quedé Como que Paralizada What the fight No supe No sabía Qué decir Tienes que entender Que me pillaste Desprevenida Por sorpresa Y la verdad Yo solo Quiero arreglar Las cosas Mira No No soy tu enemiga Y Si A lo mejor La situación Ayudó A que Estuviéramos Ahora En Este Panorama No lo sé Pero Va Si Y en la noche Agarramos Y hacemos Ese quilombo Si Bueno Prepárate Ahora Bueno Ir Yo me encargo De De las cosas Si Ok Si Tranquilo Alguien me va a ayudar No te preocupes Este Solo Relájate Por ahora Bueno Adiós Nos vemos Un abrazo No te preocupes 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 Gracias.